Pues aquí sigo en otra casita más de por aquí de Sauces de abajo con la señora Esperanza Carrillo. Carrillo Herrera. No más Carrillo Herrera o Carrillo Herrera. ¿Cómo estás señora? Pues aquí en mi silla de ruedas, aquí no más sufriendo de mis dolencias, de mis dolores. No sé si recuerda a Norma. Sí, pues es familia de mi esposo que se murió. ¿Y este Salomón? Usted también sobrino. Pues me han pedido que viniera acá a saludarla y también hacerle llegar esto que le están mandando por allá donde están. A ver si le sirve para algo. Por Dios se los pague. Y a usted que Dios la bendiga y échele muchas ganas. ¿Qué se los ha de pagar? Si gusta decirle unas palabras para ellos. Que pues que los queremos, los quiero mucho y que Dios me los ayude y me los socorre. Muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda. Desde por acá de Sauces de abajo aquí con la señora Esperanza. Esperanza Carrillo Herrera. Carrillo este, un gusto de estar aquí con ustedes señora y este, como dice muchas bendiciones para, para ellos. Para ellos que están haciendo posible esto, para que miren este, lo que la gente por acá este, agradece lo, lo poco y lo mucho que ustedes hacen. Que Dios los bendiga y Dios los socorra y que, que sigan ayudando a la gente que lo necesita, toda, lo que pueda, verdad, lo que se pueda. Amén. Y que Dios me los socorra y que los llene de bendiciones. Gracias señora, igualmente. Gracias. Gracias.